Hola amigos de Viva TV, aquí les habla Roger López y Jorge Vizcaíno. Hoy estamos en la ciudad de Fort Lauderdale y vinimos a visitar un Sport Bar que está genial. El mejor lugar de la ciudad, acompáñenos a visitarlo. Ok, seguimos en Boat Campers y nos encontramos en este momento con Mike Enríquez, él es el manager y nos va a comentar un poquito acerca de qué tiempo tiene el local en Fort Lauderdale y en qué otras ciudades se encuentran. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, el Boat Campers este de aquí estamos ya cuatro años y medio aquí, pero estamos abiertos diez años, yo estoy con ellos ya diez años. Este local aquí es North Beach, this is a North Beach area y estamos en la agua aquí, pueden venir con bote o en carro o caminando, pero este lugar aquí damos muchos especiales, cada día en un especial diferente. Mike, cuéntanos el trago que ustedes tienen especial, que la gente lo toma y hace una rifa para ganarse un viaje a Irlanda, ¿eso es así? ¿Cuándo se hace? Oh, eso es así, este es el trago, si vienen aquí y ordenan este trago, el Dew & Brew, por $9.99, te dan una cerveza y un shot de whisky, pero también puede ganar un trip para Irlanda, por cinco días, cinco noches, todo pagado. El hotel, el aire, todo pagado. Entonces, si vienen aquí, se ordenan esto cuantas veces que quieran y cogen un chance para ganar este viaje, porque este viaje está horrible, mira, va a ir para Irlanda. Y cuéntame, ¿qué día se hace ese especial? ¿Es todos los días? ¿Es un día específico? Todos los días, todos los días, esto es todo, todo, todos los días, hasta el fin del mes. O sea que si nosotros nos quedamos esta noche y probamos el trago, ¿tenemos opción de ganarnos el viaje a Irlanda? Sigue, sigue tomando, para que gane. Ok, seguimos con Mike. En este momento, algo que le preocupa mucho a la gente, Mike, es cuando salen, no solamente el sitio, sino también los precios. Cuéntanos un poquito, más o menos, cómo se manejan los precios con ustedes aquí. A lunes a jueves, desde las 4 hasta las 7, tenemos la cerveza a 3 dólares. Tenemos los, es que estoy ciego un poquito, perdóname. Los vinos a 4 pesos y los tragos son a 5 pesos. De lunes a jueves, desde las 4 hasta las 7 de la noche. Cada día, los viernes, se llama Ditch Friday, como hoy. Hoy es Ditch Friday, tenemos la cerveza afuera a peso, tenemos la música viva y esta noche vamos a tener una banda aquí también. Y como buen Sport Bar, vemos que tiene muchísimos monitores. ¿Cuántos aproximadamente tienen y qué capacidad tiene el local de personas acá que lo visitan? Tenemos 167 televisiones aquí adentro. Imagínate el grande que está detrás de nosotros. Nosotros podemos sentar más de mil personas. Tenemos asientos para mil personas. Más la gente que está parado. Imagínate, aquí durante los fútbol games de americanos, aquí aguantamos dos mil personas en una vez. Y vamos a entrar en materia, porque aparte de la mejor comida de la ciudad, también tenemos los mejores tragos. Cuéntanos, Mike, ¿qué tragos preparan aquí? Bueno, este aquí es un Creamsicle. ¿Qué lleva eso? Este es un Mojito, que está hecho con Boca China y helado. Este es un Mojito, que hacemos dos diferentes Mojitos. El Mojito regular, el Classic Mojito. Pero este es un Blueberry Mojito, que también es rico. Y tiene fruta fresca adentro, más el Mint Leaves y el Bacardi. Esto es un Bose Punch, también, que es bien rico, con fruta. Y si tiene calor y tiene sed y quiere que tiene una noche de que están divirtiendo, este es el traguito para usted. ¡Qué debil! ¡La, la, la, la! Bueno, y estamos en Boca Amber pasándola, pero buenísimo. En este momento nos encontramos con el DJ Selection. Selection. Él toca música latina, pero él no habla... ¿Tú hablas español? No hablas español. ¿Qué es esto? No puedo creer esto. Ok, lo que está sonando, ¿qué es? ¿Dónde estás jugando? Marc Anthony. Marc Anthony, así sabe, así sabe. No es que no hablas español. ¡Arriba! Aquí tocamos toda la música, tenemos de todo aquí. Aquí la gente se invierten aquí, empiezan a bailar. Más después, empiezan a ver la gente bailando aquí, todo el mundo. Aquí van las calorías que comieron. Aquí van haciendo ejercicio. Y como todo lo bueno se acaba, llegó el momento de despedirnos. Un local extraordinario, Boca Ampers, en el corazón de Fort Lauderdale. Y con Mike, la atención ha sido extraordinaria. Mike, algo más que quieras agregar, invitar a la gente que nos está viendo en este momento para que los visite. Bueno, vengan para acá, pregunto por mí, yo estoy aquí los jueves, hasta los lunes, por la noche siempre. Y si pueden ver, pueden venir de bote o en carro. Es mejor de bote, así la noche es más mejor. Ya lo saben, el mejor lugar de la ciudad, la mejor comida, los mejores tragos, la mejor diversión, el lugar para ver y dejarse ver. Los esperamos, Boca Ampers. The best game in town, Boca Ampers, Sports Bar and Grill.